Si no tuviera válices, si no tuviera nada, pues tenemos un importante papel allí que jugar. Usted le diría, usted tiene insuficiencia de esa feina, usted tiene que vigilar eso anualmente y entonces tendríamos la primera medida de prevención. Luego, si el paciente tiene cambios hemodinámicos, es decir, si el paciente tiene válices, las válices califican la enfermedad como importante clínicamente. Una persona que refluye, pero no tiene válices. Recuérdense que válices son venas que mide más de 3 milímetros de diámetro. Entonces tiene una alteración ecográfica, pero es discutible que tenga enfermedad. El concepto de enfermedad implica daño. El concepto de Doppler anormal es estadístico, implica hay reflujo durante más de medio segundo, pero eso no implica necesariamente que haya daño porque el sistema venoso es dinámico. Usted puede tener reflujo por la safene, si la safene mide 2 milímetros, de repente la magnitud del reflujo es irrelevante. Ese paciente nunca tendrá daño. Entonces un paciente que no tiene válices porque medio refluya un eco, usted no le va a poner una media que es fastidiosísima, como se llama difícil de usar, y le va a dar 50 dólares de dios minas mensuales a una gente que de repente no tiene recursos para prevenir la complicación de la enfermedad que es irrelevante. Simplemente no produce complicación. Por el contrario, pero usted le diría, usted tiene suficiencia de safena, tiene que vigilar. A ese paciente no le daríamos tratamiento, ni lo operaríamos, ni le pondríamos media, ni le pondríamos flebotónico. La enfermedad es irrelevante. Luego hay, si usted tiene válices tronculares, ya la enfermedad demostró de lo que es capaz. Produce suficiente reflujo para causar daño. El que tenga válices y no tiene tratamiento progresa en el tiempo. Entonces, el que tenga válices no se hace nada al respecto, pues tendrá cada vez más válices, pues tendrá cambios tróficos. Si vive lo suficiente y tiene suficiente reflujo, pues tendrá la úlcera. Entonces, ahí viene nuestra segunda oportunidad, que es, usted tiene cambios, usted tiene problemas en el eco, vainas que circulan al revés y usted empieza a tener daño. Entonces, se le enseña la foto de qué va a pasar en el futuro si usted no hace nada al respecto. Usted se tiene que poner una media, usted tiene que operar y se echa todo el cuento y la medicina es un negocio de educación. Entonces, vemos este montón de úlceras, cambios tróficos, no, ya no son reversibles. Debieron haberse parado 10 años antes. Entonces, ahí la clase médica falló. Lo cual me hace felicitar grandemente a la gente de Agú, porque todos estos asuntos venosos y vasculares, generalmente, miren, no se aprecian. La calidad de los ecodoplas en Venezuela es pésima por falta de certificación, por falta de certificación, por problemas de educación. Entonces, la idea de cómo se llama tomar este asunto en serio, tratar de crear certificación, tratar de crear conciencia sobre su importancia, pues ciertamente va a ayudar con tremendo problema de salud pública, porque enfermedad venosa crónica tiene peste como la mitad de la población mundial y de rango quirúrgico como 10 por ciento. Y la úlcera la tienen escondida en el automercado. Los pacientes van caminando así y se ven la úlcera, entre unos otros. Ah, tú tienes una úlcera. Bueno, ¿por qué tiene una úlcera? ¿Por qué el ecografista no lo vio 15 años antes? ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la importancia de que entre los ecografistas a esto también se le haga caso. Los únicos ecos no son los ecos ginecológicos y los ecos abdominales. Entonces, una persona que quiere ser un ecografista integral o trata estos asuntos, tiene que tratarlos desde el punto de vista del conocimiento. Si a usted no le interesa el tema, entonces no lo haga. No lo haga porque va a producir un diagnóstico erróneo. Entonces, bueno, esa es la importancia que yo le veo a la conducta que ustedes han tenido respecto a este tema. Hay varios simposios, ¿cómo se llama? Cursos clínicos dentro de las limitaciones de esta época post-pandémica. Pero se ve un interés en tratar el tema de una manera importante. Bueno, gracias, doctor. Hay una última pregunta por acá. Ah, ahorita, ahorita viene tú. Ah, Leo, Leo. ¿Quieres? Aportar, lo que quería aportar era que, bueno, que para, desde el punto de vista del ecografista, claro, yo soy internista, ¿no? Pero como ecografista, ecografista, sí, es verdad. El ecografista tiene que prepararse mucho más en la parte vascular para que aprenda a identificar estos problemas, los cuales a futuro se van a transformar en 10, 15, 20 años en dermatoliposferosis, eczema y, bueno, la consecuencia final que es una úlcera. Que es verdad, si tienes una safena que refluye, que es de 2, 3 milímetros y no produce gran cosa, bueno, pero eso es algo que tienes que reportarse. El cirujano es que el cirujano, bueno, vaya haciendo seguimiento que él considera necesario en base a su educación y preparación. Pero, que es verdad lo que dice el doctor Alberti, que es verdad, a ese paciente se le deja tranquilo, no se le coloca media, no se le hace hasta 50 dólares mensuales en cleotónico ni nada de eso. Pero eso, este, hay que estar muy, pero muy alineado con el cirujano para que el cirujano sea el que te guíe en lo que él quiere y desea y, bueno, posteriormente uno allí como ecografista o como clínico, estando con guía del cirujano, es el que te va a guiar en cuanto al problema vascular y al problema del oso, pues. Yo no estoy diciendo que el ecografista haga el tratamiento clínico, lo que pasa es que la pregunta fue clínica. No, 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 para nada. Pero el ecografista tiene que estar al tanto y saber por eso son las consecuencias en la enfermedad venosa crónica, es eso. Y la única manera, bueno, es estar en los centros donde se ve todo eso. O sea, y la preparación y la dedicación a diario es lo que te va a permitir que tengas un excelente... ¿Qué pasó? No, estoy de acuerdo con ambos. Y estos eventos, una de las grandes ventajas es que ponemos nuestro granito de arena en cuestión de educación. Y debería ser extensivo no solamente a los médicos que tenemos relación con esto, como serían los radiólogos, cobertistas, cardiólogos, o plebólogos, sino que extenderlo hasta la primera fase para que un, el paciente, el médico de atención primaria tenga en cuenta los síntomas principales y de hecho sepa indicar el estudio que necesita el paciente. Porque creo que nuestras posiciones están llenas de ecodoplia. Algunos acá dicen, pero no te dicen, entonces tú quieres examinar el paciente, indicarle o hacerle ambos sistemas de artículos. Entonces yo pienso que en la educación tenemos que tratar de entenderla hasta las bases de la medicina. Sí, y mi participación va en ese sentido. Estoy muy de acuerdo con ustedes y de hecho nuestro objetivo es ese. De hecho Leo lo sabe y lo sabe el doctor Tomás. Pero yo creo que la fase clave aquí es que se debe trabajar en equipo. En equipo porque muchas veces, como dice el doctor Tomás Perti, el ecografista está solo, aislado, y no hay comunicación con el cirujano cardiovascular. ¿Qué es lo que queremos con estos eventos? Que sepamos que el ecografista y el ecografista estamos hablando en el mismo idioma. Esa es la idea. Que tengamos los mismos criterios de diagnóstico. Y eso lo comentamos esta mañana con el doctor Hugo Nava, que siempre está ganado la idea. Y toda la sociedad de tecnología, de trabajar en equipo con amor. Entonces, bueno, en función de esto mismo, fíjense que hay otra pregunta de la audiencia. Estaba haciendo mi coordinadora aquí, director, que la pregunta es la siguiente. Bueno, una pregunta para ustedes, doctor Tomás Perti. ¿El felo en agio es para ecografistas o solo para la cirujano? Nosotros tenemos un felo en tecnología vascular que es para ecografistas. Pero lo que les quería enseñar es este personaje que está aquí, que es la otra parte del asunto. Tanto los ecografistas tienen que formarse en patología vascular, como los futuros cirujanos tienen que formarse en ecografía. Él es uno de nuestros tres internos. La idea son internos, son personas que no tienen todavía posgrado, están inmediatamente después de rural y están haciendo un año durante el cual toman, como se llama, conciencia de lo que es la enfermedad vascular, ven la especialidad si les gusta. Como casi no hay cirugía vascular en los hospitales. Entonces, bueno, yo lo ven en un servicio de cirugía vascular privado. Pero el punto es que desde la etapa más temprana, los médicos que pretenden ocuparse de eso, tienen que estar enterados de cómo es el eco, cuál es su historia, cómo se ajustan las máquinas, cómo es que eso se ve como una parte integral de su formación en patología vascular. Esa es nuestra filosofía en ese asunto. El eco es central, no hay cirugía vascular sin eco, en particular. Eso no existe. Y en ese sentido, teníamos la pregunta que no hemos respondido todavía, que es, ¿se evalúa todo el tiempo o puntos específicos? ¿Dónde viene acá? ¿Dónde leopoldo? Sí, dentro de la evaluación, si tiene ganoso profundo, se valora cada 2 a 3 centímetros por maniobra de compresión del traductor contra el eje vascular o el eje femorocopítico buscando la compresibilidad de las venas. Eso es número 1. ¿Lo pueden hacer de pie también? Claro que pueden hacer de pie. Un poco más dificultoso, pero aquí puedes ver si existe o no reflujo, porque si existe o no también obstrucción o trombosis. La avena safena parva se valora en toda su extensión. Y la avena safena magna, igual, en toda su extensión. Idealmente, como dice Luis Rodríguez Prato, la información anatómica la ves en corte transversal y la vas viendo en todo su trayecto y, por lo general, uno confirma la parte, si hay reflujo en la omitidina. Sin embargo, bueno, eso con la experiencia y el tiempo, cada quien hace, en la manera que tú, como lo vayas haciendo, como vayas sintiendo el caso, tú te vas guiando con lo diferente. Ahí yo voy a establecer un poquito de controversia. Permíteme ese bolígrafo que está aquí. Esto es un asunto de, bueno, hay diferentes visiones, pero en líneas generales, ustedes siempre van a tener más píxeles dedicados en la pantalla a ver un fenómeno transversal, un fenómeno como se llama longitudinal en la pierna, que así, así ustedes ven pocos píxeles para caracterizar la pared del vaso y el fenómeno, y así mucho. Yo estoy en contra de los cortes transversales, me parece una pérdida de tiempo. El único interés del corte transversal es ustedes saber qué ven es cuál, pero en realidad, para una persona que conoce de anatomía, ustedes anatómicamente la van a identificar, aunque estén en el corte longitudinal. Y el corte longitudinal siempre va a haber más, siempre va a haber más. Para que el corte transversal compitiera con el longitudinal, tendrían ustedes que hacer aquel montón de corte, que es de lo que está hablando Leopoldo ahorita. En cambio, si el corte es longitudinal, la cantidad de puntos que tienen que estudiarse es menor, porque un transductor vive 5 centímetros, de manera que ustedes van a ver, 5 centímetros tienen un solo trastazo. Eso ahorra tiempo, en línea general. Pero eso es una versión muy particular. Yo soy anti-mikimau y anti-corte transversal. Bueno, voy a hacer cosas mal, Tomás. Sabes que ahorita, bueno, por cuantos en el destino, tengo el traductor lineal más o menos dañándose, envía de daño, los filamentos están dañándose. ¡Gralo! Pero me hacen muchas sombras en la pantalla. Por otro lado, entonces me he visto, para valoración del sistema de anuncio profundo, usar el traductor con convexo. Y lo pongo en su máxima cantidad de megahertz, en 5.5 o 5, y lo hago. Y la ventana que me da es casi de 8 a 7.5 centímetros del paso. ¿Ok? Y es extraordinario, porque para hacer la compresión es más rápido todavía, ves mayor cantidad de todo. Tienes una panorámica mejor del muslo y tienes una panorámica mejor de sobre todo el sistema de los opos litios. Lo comenté en el congreso con Hugo Navas de Buenos Aires. Me pasó que tuve un quiste oplitio roto, grande, muy grande, que me desplazaba los vasos, que por supuesto con el traductor lineal a 4.5 centímetros de profundidad, lo que veía era una enorme estructura con estructuras epogénicas adentro y que no había flujo dentro. Entonces lo reporté con un síndrome post-trobótico. Cuando lo realizo, en una segunda ocasión, con el traductor convexo, me doy cuenta que me desplazó las estructuras vasculares para un lado, pero lo vi con una sola pantalla, Tomás, es lo que te quiero aportar. Con un solo pantallazo puede ver que esto se trataba de un gran quiste que ve Becker roto, pero que se autolimitó allí e hizo toda la fiurina que tenía que hacer y los vasos simplemente estaban rechazados hacia lo lateral. Entonces, no nos podemos encerrar, es verdad, con un solo traductor, podemos usar los dos traductores, dependiendo, hay que practicarlo, hay que ensayarlo. Y bueno, por supuesto, nos queda pendiente para más adelante la parte de insuficiencia venosa pélvica, que es otro tema más, muy complejo, muy rudo y que involucra directamente a ginecología. Entonces, necesitamos entrenar a los ginecólogos para que nos identifiquen, que nos ayuden a identificar el problema del oso pélvico, que muchas veces el reflujo no nace nada más de la unión safenopopitia, o de la safena, o de la safena parra, sino que viene del glúteo, a través de las venas insuficientes de la pelvis, o de cualquier de las múltiples conexiones que ofrecen en la pelvis las venas. Entonces, quedamos pendientes con esa. Gracias. Mira, bueno, ya para ir terminando, todo eso que has hablado depende de los centros. Porque, por ejemplo, en mi unidad yo tengo la particularidad de tratar de siempre ir al grano o por la mayoría de las veces establecer los dos miembros, porque quiero hacer comparación. Y bueno, eso va a depender del centro, de lo que estemos buscando, lo del diagnóstico, de todo eso. Antes de despedirnos, quiero saludar al doctor Waldo Ramos, que nos está felicitando. Waldo Ramos, gran radiólogo de Venezuela, de gran proyección internacional. Waldo, gracias por estar con nosotros. Nos está felicitando porque dice que esta certificación de oligocrática ha estado maravillosa y que ha sido muy concreta y es preciso. Y concisa, precisa y concisa. Vamos a terminar, bueno, dándole las gracias una vez más al doctor Malverti, al amigo, al doctor que está ahí en el interno, a Sandra Bayares, que nos acompañó también, a doctor León Holdo Flores de Valencia, gentilmente a doctor Hugo Navas, que también nos acompañó la mañana, a Liz Álvarez, y ¿qué me faltó? Bueno, y como todo tiene un hermoso fin, tenemos una evaluación para nuestros participantes, que por supuesto el doctor Flores, el doctor Alverde, están todos a la orden para que lo presenten. En este momento se va a pasar el link al chat. Por favor, coloquen sus correos electrónicos. Nos quisimos meternos en problemas de nombre y apellido. Y son 20 preguntas sencillísimas. Si hay alguna que esté muy difícil, fue el doctor León Holdo Flores, se lo digo desde ya. También les diré qué tipo de cargo tiene él. Entonces, bueno, apenas tienen media y una máxima para culminar y enviar la respuesta de ese examen. Y inmediatamente les llegará la nota de esos exámenes y posteriormente a su correo el certificado de esta maravillosa actividad, que hemos disfrutado enormemente. Muchísimas gracias al hospitalar, que nos patrocinó en este bello evento, a la sociedad de plebología, en presencia de su presidente, el doctor Hugo Navas, su ex presidente, más presidente inmediato, el doctor Tomás Alberti. Y bueno, y aportando un pequeño granito de arena. Muchísimo éxito a los participantes. Gracias. Ya lo compartí por el chat. Gracias a todos. Gracias a todos. Mañana con la fiesta del Congreso. A las nueve de la mañana. Ocho y media. Ocho y media. Tomás sí puede ir porque él está ya en Caracas. Ocho y cuatro. Pero vamos a prepararnos para la pelea, Leopoldo. A las ocho y media. Viste, esta vez no me pusieron conferencia para que no pelearan, pero el sábado es la pelea. Bueno, feliz tarde a todos. Claro, hasta luego. Gracias por todo. Un placer. Un abrazo.